¡Eso le están tirando a los milicos! ¡Asesinos! ¡Milicos asesinos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¿Qué carajo hacen? ¿De qué hablamos, loco? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué carajo les pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¡Sí no están haciendo nada! ¡Ya no estamos haciendo nada nosotros! ¿Qué te pasa? ¡Eh, qué tranquila, qué tranquila! ¡Qué tranquila, loco! ¿Qué hablamos, loco? ¡No, no, loco! ¡Te juro que te rompo la gente, hijo de puta! ¡Ay, chico! Bueno, tranquila. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, nosotros la vayamos! ¡Vamos a subir el impuesto! ¡Vamos, aquí! ¡Agarra la lista! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, la mano! ¡Nosotros llegamos recién! ¡Acabamos de llegar recién! ¡Para! ¡Ahí arriba que no tiren! ¡Llega recién! ¡Tengo el papel de prensa, del audio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, lejos! ¡Like a mango! ¡A la mano! Gracias.